Moriría por ti Por ti movería cielo y tierra Si pudiera Desde que yo era como muy chiquita siempre me ha apasionado como todo lo de la música además que como que toda mi familia es demasiado apasionada por eso y les encanta entonces como que me lo pasaron a mí entonces como que pude como encontrarle como ese amor desde chiquita y como reafirmarme con los proyectos que he hecho de que esto es como lo que yo quiero Inclinada por el pop pero incursionando en la música latina y el género urbano Amalia Tobón quiere emprender ese largo camino en el que siempre quiso estar y el mismo que hoy le está dando frutos Próximamente voy a sacar una canción con un productor que había trabajado en el 2015 que fue una canción de electrónica que se llama Trouble yo creo que sale también como ya casi y también una que es una fusión entre reggaetón y latino que se llama Y hoy Una potente y única voz y la dedicación que le ha puesto a su carrera musical la han llevado a participar en grandes realities musicales como La Voz Kids Me abrió como las puertas a todo este mundo y definitivamente reafirmé que esto era lo que yo quería y esto es lo que me apasiona y esto es por lo que trabajo entonces como que esto fue como lo que más me marcó es como antes y después de la voz Ahora se prepara para lo nuevo que vendrá en este 2016 pero no sin antes dejar claro cuáles son sus objetivos Primero me veo muy feliz con lo que hago me veo haciendo felices a las personas sea donde sea que esté si es que estoy demasiado famosa o si es que apenas sigo empezando y como que apenas como emprendiendo todo pero más que todo es como cada día aprendiendo más y lo más importante es yo ser feliz con la música que hago y como transmitirle a las personas todos los sentimientos y las emociones que me gustan